Hola a todos y bienvenidos al podcast de Pollito Tropical. En el día de hoy tenemos a una invitada que finalmente la tengo aquí al lado mío. Vamos a chismear y nosotros dos en su tiempo y todavía nos dicen que somos hermanas. Yo digo que sí, nos parecemos mucho en todo. Señoras y señores, hombres, mujeres, travestis, perros, gatos, ¡la bella Chanel! Ella no quiere soltar el vaso. No, es que no lo voy a soltar y gracias. No lo vas a soltar. Por si acaso tú crees que me voy a mover de aquí y que, ¡ay, mi amor! Esta es mi cámara, ¿verdad que sí? Esta es tu cámara. Esta es mi cámara. Todas las que tú quieras. Enfoca bien. Está bueno el café. Bienvenida a Pocas. Chanel, ¿qué estás? ¡Qué gordo! Ok, seguimos. Empezamos así. Me encanta esto, mi vida, porque estoy entrando en confianza. Chanel, rápida y furiosa. Ya lo saben. ¿Rápida? Ah, no, me falta la D. No, te falta la D. La D. Dime, de dinero. Pero yo tengo RMP. ¿Eh? Es rica, millonaria y poderosa. Esto es lo que quieren de esas tres letras, mi amor. Mira. Rica. RMP. Pero también, si tú quisieras insultarme, pudieras decirme, rullí a mamá huevo y perra. Bueno, yo creo que este show se lo voy a dar a ella. Para que ella lo conduzca. Para que ella lo conduzca. Yo le voy a dar todo el protagonismo a ella. Pero ahora te voy a bajar rapidito. Dime, sucia. ¿Por qué tú te llevas más con Chiquibombón? ¿Mal? Sí. Yo siento en mi corazón, aquí adentro, que ahí hay algo. No hay nada. No pasa nada. ¿De tu parte o de parte de ella? De la mía, no sé de la de ella, porque yo no pienso por ella. Claro, tú hablas por ti. Ok, yo estoy hablando por mí. Claro. Si ella tiene algún problema conmigo o algo, o tiene como algún cue conmigo, ya eso suena como un trauma personal, pero que yo no. Creo que la he visto una vez aquí en Miami, o dos veces aquí en Miami. En Nueva York nunca me la topeté. Sí, porque ella vivió muchos años allá y tú viviste también muchos años allá, aunque vivís normalmente en New Jersey. Ya. Mira, pero yo no me la, en mi mundo de pa' allá de aquel lado, nunca me la topeté. Aquí en un evento que estaba en una discoteca, porque yo sé por dónde tú vienes, Sara. Perra, yo sé por dónde tú vienes. Yo me instruyo antes de sentar a una persona al lado. Tal vez eso fue, vamos a poner un accidente. Vamos a poner, estaba en una discoteca, había unas escaleras. Ella venía con un grupo de unas muchachas, muy gordas todas. Estaban muy así, llenitas. Y yo sentí como que algo me dio. Boom, boom. Entonces, el que era mi hombre en ese tiempo, me aguantó porque yo me fui para atrás. Claro. Vamos a poner que no me viera porque yo estaba muy flaca. Y había muchas personas ahí muy llenitas. Tú sabes, vamos a poner que fue así. Tú eres mala y puedes ser peor. No, 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 en serio, en serio. Vamos a poner que fuera por eso. No, yo no tengo nada en contra de esa muchacha. No, en serio. Entonces, ¿te empujó de la escalera? Vamos a poner que fue un accidente y yo, quizá ya no me vio. Vamos a ponerlo así. Aunque por segunda vez. ¿Una segunda vez? Cuando voy doblando, el grupo de sus personas van saliendo. vi que el que era mi hombre se pone de esta manera como para protegerme. Parece que sintió como que macho alfa. Iba a volver a sentir el cue de todo este peso. Mira, cuero malo tú eres. No, no, no. Quizá fue... No, no, no. En serio, hablando... Paren. ¿Qué es lo que tiene este café? El café de alcohol. ¿Tú le echaste vino al café? Ay, no me meto. Tal vez, no, no, no. Tal vez fue un accidente. Tal vez en el momento yo lo tomé de esa manera. Claro. Quizás porque no tengo una amistad ni nada por el estilo. Es posible que haya sido un malentendido. No tengo nada en su contra. Claro que no. No tengo nada en contra de absoluto. Yo no cojo odio con personas que a mí nunca me han hecho nada. Yo no soy de esta gente que... No, porque ella no me gusta. No, que él no me gusta. No. Yo no sé de su vida. Yo no la conozco. Te deseo mucha paz, mucha armonía. Que sigas triunfando. Que llegues tan lejos como tu alma anhela y como Dios crea que te lo mereces. Me encanta. Que triunfes en todo. Me encanta eso que dijiste ahora, porque ahora va exactamente a otra pregunta que yo quería hacerte. Y es, ¿no soy amable con alguien que me hizo daño y por qué? ¿Cómo así? O sea, no soy... Tú no eres amable con una persona que te hizo daño. No, ¿por qué? ¿Por qué? Que ¿por qué no serías amable? ¿Por qué no serías amable con una persona que te hizo daño? Porque tú has... Ya olvidando ya lo que haya pasado. Yo te la dejo pasar tú por tu lado y yo para el mío. Claro. Es opcional hacerme una mamá huevada. Es opcional. Porque hacerle daño a una persona ya es una opción, una decisión tuya por tu distamen tuyo, porque sí, porque tú quisiste, maldita hija del diablo. Entonces, ¿por qué yo tengo que perdonártelo? Yo te la dejo pasar tú en tu lado y yo en el mío. No te pongas creativa porque fácilmente te hago tragarte esta maldita taza porque yo tengo problemas. ¿Pero por qué la taza? ¿La taza te gusta? Bueno, sí que está bonita. Pero si tú me haces un daño a mí, tú lo haces porque tú quieres decisión. Es como cuando una persona pega un cuerno, es por decisión. Yo siento mucha agresividad. Yo no tengo ninguna, es que tengo una semana que nadie me lo mete, mija. Ay, ridícula. Entramos en sección de terapia. Chanel, ¿quién te ha lastimado? ¿Por qué te han lastimado? ¿Por qué tienes tanto rencor en ese cuerpo tuyo? Ya suena tú como las locas de las redes. Tú estás bien, Chanel. Yo estoy mejor que nunca, Cuero. Tú estás bien. Mejor que nunca. En armonía conmigo. Contigo misma. Contigo está como que me revienta los huevos adentro. Sí. Pero yo tengo armonía conmigo. Mira, a mí me encantan los huevos adentro. Ok, para que no te hagas la loca. Los huevos adentro y si son... ¿Qué cosa? Callate, Chanel. Los huevos de nueve pulgadas para arriba o para abajo. A mí me gustan de diez y media para arriba. Y no soy ancha, ¿eh? Lo que pasa es que me gusta que todo el tiempo me duela. Pero para arriba o para abajo. Que me duela todo el tiempo así. Ay, apreté a la patica y todo. Es que pensé... Es que lo que yo me estoy cogiendo tiene una vaina. ¿A quién te estás cogiendo? No, ese va en secreto hasta le está por la cara. Ah, 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 ah. ¿Vive aquí en Miami? No. 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 Vive en New Jersey. Oh, se quita de allá. Para cuando tú estés ahí en casa, papi, llegué. No, yo tengo un celo con ese ripio que estoy que anabajeo cualquier cuero por ese ripio. Y no es como él, es como el ripio que me tiene como con un vicio que no puedo soltar. Yo pienso en él y apreté así como la cuquita. Loca, por llegar a la casa y deja que te agarre. Sí, dime. Esta mujer a mí me ha dejado loca y anorada. Oye, me ha dejado loca sin idea. No, porque es que tú esperabas que yo me iba a sentar aquí. Yo esperaba eso. ¿Eso era lo que te esperaba? ¿Qué yo esperaba eso? No, mi amor. No, bebé. No, bebé. Ay, coño. Espérate. Pinga, espérate. Me lleva duro. Oye, me. Quédate loca, ¿eh? Es loca, no nada. Es que es para caer mientras que tenés voltaje. Yo te lo dije. Viste, viste. Oye, aprendan. Aprendan que no soy eterna. Tienes marido. Ahora te estás buscando, te estás comiendo a alguien. Vives en New Jersey. Antes de eso, ¿cuánto tiempo estuviste tú sin hacer nada a base de un, de un, tú estabas a base de uña? No, no, no. Dale la pregunta que te voy a responder heavy. Sí, no. Esa misma. Te estoy haciendo la pregunta hace cuánto antes de tu marido ahora que te estás comiendo ahora que es de ribio, rico, raga. A base de uña. ¿Por cuánto tiempo estuviste a base de uña? ¿De uña? No, no, no. Es a base de uña. No, no, no. Estuve un tiempo largo. Por mí lo necesitaba. Por mi, no tanto por mi sanación totalística, ¿no? Porque yo tengo calentamiento en la cuca. ¿Ok? Tenemos. Ok. Pero era algo como emocional que yo necesitaba sanarme. Yo estaba muy jodida emocionalmente. ¿Alguien te jodió? Vengo rota de hace muchos años. Entonces, yo lo que no entendía era que yo no podía sanarme si todo el tiempo estaba en compañía. Claro. Yo tuve una relación en Maryland que para mí fue muy importante y me marcó mucho esa ruptura. Me marcó, me dolió, me rompió en pedazos. Entonces, yo en vez de tomarme el tiempo de sanarme, lo que me puse fue a cingar, a cingar, a cingar y confundiendo cingadera con compañía sana o confundiendo todo eso como con amor. Cuando yo no estaba sana, yo no estaba sana espiritualmente, yo estaba muy dolida, yo estaba muy rota. Yo venía tapando como un roto con otro y no me estaba dando cuenta que la única afectada aquí era yo. Porque por más que yo cingara o por más compañía que tuviera, yo me sentía todo el tiempo que algo faltaba y ese algo que faltaba era algo que yo tenía que cerrar y concluir y fue la historia. Yo no estaba sana de la historia de Maryland y por eso me tomé mucho tiempo, se puede decir más de un año para sanarme y encontrarme porque mientras estaba cometiendo errores, intentando sanar al lado de las personas equivocadas, lo que estaba era jodía y me tomé mi tiempo, me tomé mi tiempo y sí, no estaba teniendo sexo con frecuencia porque llegaba un momento que hasta cingar con alguien tú dices, ¿para qué dejé que este tipo me lo metiera si me siento el toto sucio aunque usé un condón de los mejores? Ya de por sí compartí energía con una persona que no va a quedarse y no me interesa que se quede porque en verdad lo que yo andaba buscando era compañía y protección, no solamente que me lo meta porque huevo grande y gordo tiene cualquiera cualquiera te cinga rico te la saca y de todo pero después que termina de venirte ya todo el mundo para su casa así era como yo me estaba sintiendo y por eso fue que paré y tú tienes cara de calentica sí, yo soy bien puta yo soy cingadora a mí me gusta que me lo metan yo tengo una fantasía de trancarme en un cuarto y cingarme como siete hombres es el tema que me gusta mi fantasía ¿cuál es tu fantasía? trancarme en un cuarto como con siete tigres y estar así como boca arriba de espalda que uno lo meta lo saque que me chuleen que me como que me haga sentir prisionera de momento como que yo los amarre yo tengo una fantasía de amarrar a dos tigres y sentirme que yo soy cleopatra maldita sea y tenerlos a todos haciendo lo que yo quiero porque sí porque me da la gana y como mamame aquí porque a mí me encanta que me mamen aquí esto aquí eso me da una prendida ay muchachos eso me da una prendida aquí y como que me lamban y como tener uno pégame uno quítame el otro y como amarrarlo sentirme como que ellos son de mi propiedad mía ok muy fuerte todo aquí hay un como el voltaje de energía está fuerte enséñamelo al camarógrafo ¿cómo es el nombre que era justo? ¿cómo es el nombre que era justo? es cancerbero es cancerbero es cancerbero ay yo no puedo con esto esto es demasiado pero hoy señores demasiado y empezó demasiado rapidísimo te estoy dando lo que tú no esperabas sí aquí nos ha sentado un cuero con el voltaje que tiene mamá me ha dejado loca y sin idea mamamelo no mami yo no practico el lesbianismo pero créeme que el día que yo practique el lesbianismo que yo quiera hacer tijereta tiene que ser conmigo yo tiene que ser obligado tiene que ser contigo y con todos los siete machos ahí en el cuarto uy te imaginas todos los siete todos negrones a mí me trajeron tres en un cumpleaños en Amsterdam y como que me dio como vainita como que no me atreví y luego me arrepentí porque me trajeron tres de regalo de cumpleaños en un viaje que estuve en Europa tres y estúpida ¿y tú no hiciste nada? no mami tú tienes problemas no me fui a echar un bolito con el artista del evento dure tres días majando y no ajo nunca lo olvide ese tigre la canción de Guasombroso que dice si no es contigo ese era el trauma que yo tenía recolándome de ese ripio y estaba yo mi amor nueve horas en un avión para volver a comerme esa lirupinguita ay Dios rico todo seguimos Chanel ¿y eso mamá? ¿puedes decir algún famoso que te hayas comido? no pero si me he pasado unos cuantos de niveles por mis almas alguno que puede ser con respeto a sus esposas las quisen este tipo de cosas no podemos hablarlas aquí porque no vamos a buscarle problemas a nadie me encantaría a mí me encantaría buscarle un problema a alguien pero no vamos a hacer esto tú vivís aquí yo no vivo en Miami tú vivís aquí no se pueden decir nombres pero si me he pasado unos cuantos por mis almas y yo conozco a alguno ¿me puedes enseñar alguna foto? yo no voy a decir nada tú eres terrible no puedo no jamás enséñame uno eso queda en mi tumba te voy a enseñar un video un video claro mami ¿de quién? espérate una cosa gorda no no es tan gordo pero es para que veas espérate en escondido la cara la clave ajá si todo que sea escondido por favor que si el otro de allá encuentra eso es viejo él no estaba en el panorama él no estaba en el panorama entonces por lo tanto se puede ay misericordia que me va a enseñar ella baja el volumen a eso por si las mosca ese es el ripio de alguien famoso dame un motivo anda para no extrañarte y un close bien cerca alguna fórmula que sirva para olvidarte veneno coño dame bella que me veo que perra eres gracias si no es contigo quedo todo el mundo mudo aquí ven a tragar un poquito aquí un momentito porque yo no yo no me esperaba esto ok y quien es ese en la televisión lo ves a diario y seguimos yo tengo calor y yo también hasta yo me doy todo yo tengo calor eh eh que pasa amor ay no esto se fue el guion confírate confírate de lo demás esto se fue el guion voy para la otra parte espérate pausa no hable dale ya vamos a bajarle esto un poquito ya ok vamos a bajarle esto un poquito porque todo esto se quedó demasiado arriba tú te imaginas tú y yo yo y tú tú no te esperaba todo esto este voltaje es seca que te he dejado dime me haste chupadito en los huesos en la casa de los famosos vámonos no tienen que hacer reverencia obligado tú te imaginas este dúo en la casa de los famosos acabamos con todas no va a haber forma pero yo me llevo el dinero no lo llevamos todas no lo llevamos las dos tú te llevas todo lo que te dé tú te puedes llevar todo lo que te dé la gana pero yo me llevo el dinero el dinero no lo llevamos las dos no lo llevamos ninguno porque al final nada más vamos a quedar tú y yo te das toda la razón quien sobrevive yo porque yo soy la protagonista la protagonista ridícula la protagonista soy yo hazme el favor con esta cara y este cuerpo pero yo soy un cuero perfecto abájate para que mami cállate ok voy ok yo no puedo con esta mujer ok aquí yo hice un tipo de preguntas en Instagram ayer obviamente yo tuve que hacerlo porque a la gente la gente le encanta cuando yo hago las preguntas cuando voy a decir que voy a invitar a alguien y cuando dije voy a invitar a Chanel dale pregunta que me hizo alguien la cantidad mayor de la que la has sacado a un tigre la cantidad de dinero de dinero supongo no sé porque yo soy muy buena en sacar buenas prendas en sacar down payment para cosas tú eres un okui hispano yo no pido te digo algo yo soy uno de los cuero que yo intento balancear todo el tiempo mis gastos porque yo no pido centavos ok y si después de yo verte dado mi chocha mi toto claro que esto no es gratis no lo es yo te digo a ti que me faltan 10 mil o 20 mil para algo que yo estoy haciendo yo tengo un proyecto y tú no me lo das tú no me lo vuelves a meter claro por más que me guste este el hombre si yo no tengo sentimiento involucrado contigo tu pobreza tu pobreza como que me va a hacer sentir el ki entonces como yo nunca he querido tanto te deseo suerte eso es una de las cosas que a mí me cae mal de los hombres que escucho que no que yo no tengo por qué mantenerte yo no tengo por qué mantenerte no yo soy una mujer hecha y derecha que le gusta que se vea bien me gusta hacerme el pelo me gusta maquillarme comprarme tacones comprarme vestidos y eso cuesta dinero y si tú como hombre no tienes la capacidad económicamente para llevarme a mí la vida que yo llevo o que yo quiero o que requiero la puerta es grande y cabes por ahí sí pero el problema es que estos cueros picapolleros han dañado el negocio estos cueros rastreros pidiendo para hacerse las uñas porque maldita chopa esto cuesta centavo que si para arreglarse el cabello que si para comprarse un trapo porque esas son cosas que tú te la vaquea si tú tienes un hombre no es que tú lo vayas a exprimir como una china una naranja claro que no para hacer un jugo pero que cuando tú necesites cierta cantidad que el tipo te pueda vaquear pero el problema es que estos cueros rastreros han dañado el negocio de estar pidiendo si crees que tú me podrías transferir pero yo pague el teléfono ¿qué es eso? ¿qué es eso vaquear o san? búscate otro y que el otro te pague el teléfono no es que no debería de ser un tigre que te vaquee es que los hombres cuando tú te buscas un tigre pudiente y de dinero tú pides cantidades grandes si el tigre no te puede vaquear aún teniendo dinero usted se tiene que mover claro tienes que ser como una amiga mía que ahora mismo le acaban de comprar un carro nuevo de paquete entonces son como son ¿por qué estos cueros pidiendo centavos? yo necesito cambiar la jipeta yo necesito yo me estoy comprando yo en mi caso yo quiero hacer un edificio ¿verdad? y se me va a ir un porcentaje grande ¿con cuánto tú me vas a colaborar? y si no puedes colaborar mírame tú no puedes tener una mujer de dinero y empresaria al lado tuyo si tú a mí no me puedes ayudar bueno una de las casas que voy a comprar ahora para hacer negocios son como 400 tengo que buscar el 25% 20-25% ok ahí se me van ahí siento y algo colabora si no te tienes que mover papá porque no puedo que más adelante viven personas gracias entonces seguimos próxima pregunta ¿qué hago si me enamoré siendo la amante? tú eres una zarosa tú eres una cerda lo que tú eres ¿cómo te vas a enamorar de siendo la amante? si eres amante amante te vas a quedar porque son cueros que tienen la esperanza de que los hombres de que van a ser dueña y señora de que van a ser esposa jamás dame un close en esa mierda mami recuérdate que cuando tú pases de ser el papel del vacío a la esposa el puesto tuyo queda vacante ¿esto? queda vacante y entro yo amor entro yo o yo si tienes dinero mejor todavía sí porque tienen que aprender a compartir claro que sí son tan chopas que ni eso sacan no se puede ser tacaña en esta vida pero que no pero que estos cueros ni eso sacan después de amante pasan a la esposa y ya y ahí quedó todo y ahí quedó todo no y algunas veces es hasta mejor quedarse de amante que pasa a ser la oficial porque ya cuando eres la oficial ya como tú dijiste el puesto queda vacante y entonces y ahí viene la otra y es que son hombres que nunca y se repite la misma historia tigre que pega cuerno contigo no va a cambiar no tiene por qué hacerlo y así te conoció porque tú has aceptado esa situación así mismo te conoció y luego andan en los rincones llorando y lamentándose ay como las odio que odio le tengo a la humanidad pero yo no tengo ningún problema cuando estás llorando en un jet privado no porque hay una diferencia muy grande entre secarme las lágrimas con una toallita dura claro de calidad barata y hacerme así con un billete de 100 dólares yo prefiero hacer eso con un billete de 100 dólares lo siento y decimos 100 porque los billetes no vienen más para arriba seguimos exactamente no sé por qué alguien me puso que cantaras la canción que bonitos ojos tienes yo no me sé esa canción que la canté ella sigue qué canción es esa la de la creta mía qué bonitos ojos tienes ah es esa no cuál es esa tú estás cantando mira que bonita tiene los ojitos si me pido y me tiro una guiñada no esa es otra me imagino esa es la única que no sabemos y es porque es el único pedacito que no sabemos señores puede ser un poquito más creativo yo pensaba que estaban diciendo la canción qué bonitos ojos tienen tú te la metes hasta la garganta completa el qué el qué no escuché no escuché dime pa rellénate tú te la metes completa hasta la garganta el qué oh tú te estás te estás recordando del video sí yo trago entero sí ya vi ya me quedé traumada yo trago entero y todo y como me agarro el cabello y como me pongo y tú viste que la alfombra se parece a esta sí se parece un poquito ok y como yo levanto y como me pongo lo dejé seco thank you por el depósito seguimos tú te estás vendiendo por casualidad bueno señores no pero si yo voy a darme este calentón porque así como yo te enseñé esto si esa cara sale a la luz tú no sabes el aguacero que a mí me caería claro y entonces es mejor darla toda ok a que salga un video por ahí y entonces no la esté dando thank you entonces por eso yo no tengo miedo que se me filtre nada mío no mi amor porque yo lo bueno es que yo cuando estoy en rapadera me grabo me grabo con filtro porque si acaso un día se escape uno mi amor que hasta tú te pagé mirando mi video ay Dios ¿se te ha filtrado algún filtro? algún no nada es que yo yo grabo yo grabo con mi teléfono y yo te voy a decir algo si yo te envío algo a ti ajá y yo sé que fue a ti y tú me saltas a mí con un divareo raro dice que se te filtró esto que pasó aquello a mí no y tú quisiste hacerme ese daño esos videos no andan en redes porque yo tengo hijos y yo y yo respeto a mi familia pero yo me veo bonita mamando zingando en cuatro y de toda la manera yo tengo un cuerpo cabrón y yo sé zingar yo estoy bien lo que me pasó a mí hace muchos años ¿se te filtró un video? una foto pero esa foto yo me la tiré específicamente para esa persona y yo sabía tú no eres loca y yo sabía yo sabía que era para él y esa persona bueno se le filtró no sé de dónde eso es mentira me escribieron y me dijeron tengo esta foto le dije esa foto se la mandé a dos personas nada más los dos tienen mujer me avisas si quieres que hable qué rico así que se hace es todo porque específicamente esa foto me la tiré para una persona y bueno obviamente yo estaba soltero en ese entonces y bueno y esa misma foto se la mandé a dos personas y los dos tenían mujer y que no que dame tanto dinero si no pongo esa foto mi amor estás equivocado esas fotos fueron para dos personas en específico me avisas si los dos se quieren quedar sin mujer y con escándalo y con el escándalo y con el escándalo porque entonces tienen sus gustos sus fetiches sus preferencias y quieren vivir la vida de casado cuando la que tienen en la casa está inocente de todo como una estúpida entonces le faltan el respeto prácticamente a lo que tienen en su hogar por estar queriendo comer por ahí porque suelta lo que tú tienes en la casa y vive lo que tú quieres vivir exactamente como hay y más en este Miami no tan preparado para esta conversación no usted no está tan preparado para eso no vamos a tocar ese tema pero bueno lo que sí vamos a tomar es el tema de los influencers aquí en Miami porque tú llevas mucho tiempo viajando aquí en Miami y me imagino que te has tropezado con unos cuantos más o menos ¿qué piensas de los influencers? de aquí de Miami ¿qué pienso de Miami o de los influencers? de los influencers de Miami es que la mayoría de los influencers que están aquí en Miami han vivido en mi ciudad hay muchos que yo los conozco desde allá y los que conoces de aquí que han vivido aquí nada más ¿has tenido algún problema con alguno? no he tenido problemas con ninguno y nadie quiere tener problemas conmigo ni yo con nadie pero el que quiera tener problemas conmigo tiene que tener una causa de por qué por qué tú quieres tener problemas conmigo qué yo te hice en qué yo te falté simplemente porque un día te levantaste y con el moño virado con el moño virado con los cables cruzados yo odio a la bella Chanel entonces dale reacciona yo sé de los que piensan si tú tienes un problema conmigo tú tienes que llamarme por teléfono y decirme tienes un problema conmigo si no tienes mi número de teléfono no creo que seas lo cercano suficiente como para tener un problema conmigo entonces ¿de dónde tú me odias? entonces el problema es tuyo muy personal tuyo exactamente entonces tienes que trabajar con las miserias que cargas pero tú tuviste problemas aquí en Miami ¿con quién? dale ridícula ¿con quién? yo tuve problemas mardita ¿tú no tuviste problemas con destino? no yo no tengo problemas con destino ¿no? no yo no tengo problemas con destino no hubo un choque ahí nada no hubo choque ¿por qué? yo tengo años conociendo a destino a Dani años lo considero mi amigo no tengo ningún problema con él él está en su mundo le está yendo maravillosamente bien él está haciendo sus cosas gracias a él y a las personas que me presentó es que yo estoy metida aquí en Miami es perra y ahí es donde ustedes se dan cuenta que es una persona que después de todo uno tiene que ser agradecido en la vida ¿cómo no voy a ser agradecido? exacto si por él presentarme las personas con las que estoy trabajando tengo mi propio programa que me dieron la oportunidad sale en enero se llama Llévate de mí por Cántalo TV mi amor no puede perdérselo nadie estoy trabajando en Michael's Mary una de las modelos promocionando ayudando con la clínica y esa oportunidad de conocer esas personas fue gracias a destino gracias a Dani si él tiene cosas que agradecerme yo también tengo para agradecerte porque gracias a ti yo llevo el pan a mi casa y yo tengo cuatro niños thank you perra la destino perra lo único que te falta es caminar en cuatro lo único que le falta es que se declare de que a él le gustan los hombres usted imagina no porque destino salió de república dominicana fue por un hombre que él tenía él sabe que yo no estoy mintiendo destino se acostaba no es verdad bueno tú lo puedes llamar yo no estoy mintiendo él lo sabe porque a él se lo llevó fue un señor francés cuando él se vendía en boca chica en santo domingo porque él se prostituía por dinero en santo domingo pero es verdad esa que yo no estoy diciendo mentira y después como patapá se buscó una tipa entonces tenía al viejito y a la tipa fue la tipa que le hizo papeles porque el viejito se lo llevó con visa luego que se enteró de que él quería batear en los dos lados el viejito lo soltó o él lo desapareció de qué tamaño la tendrá destino no, él hace pipí sentado ay mujer o a lo mejor no le gusta ensuciar la taza puede ser pero él y Fernan se cogen él y Fernan se cogen y Fernan es la mujer con esa cara de bugarrón que tiene Fernan el mundo acabándose seguimos Fernan es bugarrón y hace el papel con la mujer la mujer cree que Fernan de verdad es machito y Fernan es tremendo bugarrón ay Fernan ay no no esto es demasiado y yo la quiero a la mujer pero tenía que ser la mujer es linda la mujer es demasiado linda demasiado linda esa mujer para ese entonces para ese topito no porque él parece un buda pero amarillo ay no que tú crees de los nuevos influencers que se creen influencers cuéntamelo todo exagérame los detalles que yo pienso de los influencers dependiendo hay mucho que de verdad se cree en la movie y que en redes sociales que redes sociales le va a dar las herramientas a mucho para salir de su maldita pobreza tiene que guayar mucho la yuca para tu facturar al año 150 mil dólares seguimos que opino de otros influencers hay niveles hay muchos que van arañando y se le puede llamar influencer porque tienen páginas con dos o tres seguidores y la gran mayoría son falsos comprados que nada más te conocen en China o en la India o en Rusia o en Rusia porque de ellos que son tus seguidores hay una partecita que yo no soporto de estos llamados influencers no intentes echar competencia con mamá y mucho menos a esos aprendices que aprendieron de mí conmigo no conmigo no y no me siento aludida de que no porque estos nuevos te pueden quitar el puesto yo no tengo competencia yo soy Chanel ok así que sigan soñando muchos principalmente a muchos que yo hice que yo fui que le di la oportunidad de sacar la cabecita del hoyito y ahora se creen que me bautizaron a mí no ¿alguien en específico? todos y los que se sientan aludidos me da igual a todos los que se sientan aludidos me da igual me encantó que no pasa nada no se me pueden sentar ninguno en una tarima y tener un contenido de tú a tú que no está gritando o me puedan decir vieja o ancha o tú eres una frustrada pero en un contenido discutiendo un tema me lo he hecho con cualquiera que al final del camino tengo que cambiarle el pampel a rodar coño que aquí no somos locos yo me he quedado frío ya no he nadado con esta mujer ella ella te han lastimado aquí no no se trata de lastimar a nadie no pero tú quieres decirme todo con Luisa no es que es que te digo una cosa yo te dije ahorita hay niveles claro que hay niveles y así como yo puedo respetar el nivel que pueda tener otra persona y no intento como venía a pisarle la cabeza eso es algo que tienen que aprender estos aprendices que prácticamente hay muchos que lo que son en mi copia y aquí aquí se vive mucho eso a mí me da igual tú sabes a mí me da igual porque al César lo que es del César tú sabes y yo soy Chanel aquí en donde quiera y Chanel está dando guerra hace muchísimos años para no decir que ella empezó antes que yo y Chanel es Chanel donde quiera que se pare con todas sus 40 mil cuentas de Instagram cerradas porque se las cierra pero se las abren y lo más lindo del caso es que siempre llega porque ahí es donde tú te das cuenta es ser famoso tú puedes ser famoso entre comillas pero si se cierran una página ¿cómo vas a recuperar eso? se fue la página contigo espérate hay una diferencia tú no hay personas que tienen son famosos por una página o conocido yo tengo nombre la bella Chanel es un nombre es un branding hay que buscarla hay que buscarla a mí me han borrado a mí me han desaparecido 40 mil y vuelvo y empiezo y al momento ahí tácata porque yo soy querida porque yo tengo un nombre porque yo soy respetada no porque tú te crees de la realeza ¿quién? dale pégate ven para que me jale el gallo estoy loca que una mujer me lo mame ¿cuándo vas a practicar el lesbianismo? ya yo lo he practicado pero no me gustan realmente las mujeres pero sí que me lo mame las mujeres ya claro la mujer es la que sabe dónde está el punto no mamá más suave el hombre quiere como despegarme la semilla como para que yo tenga coja más gusto cuando es con un hombre su boca no me despierta el morbo lo que me despierta el morbo es si lo tiene grande y si tiene un cascón yo me derrito yo soy débil con los hombres que tienen la pinga grande traga 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 y échate aire yo tengo calor y todo ya tengo calor vamos a cerrar esto vamos a cerrar esto ya estuvimos arriba estuvimos en medio ya vamos a bajarlo y vamos a terminarlo no podemos bajar porque soy yo que estoy aquí vamos a terminarlo ya vamos a terminarlo y vamos a terminarlo bien esto es una pregunta que yo ni siquiera sabía a mí no me gusta preguntar cosas personales porque eso para eso está otro programa mires de programa pero yo creo que esta pregunta es el programa lo merita ¿por qué no? para que conozcan ok cosas de ti ¿ya te llevas con tu papá? más o menos estamos en eso ¿sí? sí ok ya estamos en eso entonces ya te puedo dormir bien ya y en esta semana en esta semana de navidad va toda mi familia porque yo considero a la familia de mi papá mi familia estamos más o menos bajándole la intensidad tengo pensado ir con mi hermano a verlo ok a ver como si comenzamos en armonía porque sabemos cuando estamos pero no cuando nos vamos claro y no me gustaría quedarme con el deseo de darle un último abrazo eso es todo ¿ya? ¿algún consejo sano que le quieras dar a esas personas que tienen problemas con sus papás? señoras y señores espero que les haya gustado el podcast el día de hoy con la bella Chanel si tú no sigues a la bella Chanel no sé qué estás haciendo con tu vida estás viviendo debajo de una piedra porque ella te va a dar lo que tú necesitas al 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 ¿eh? ¿eh? sin pelos en la lengua porque si quieres pelos en la lengua apunta de primer impacto aquí no estamos para darte ninguna educación educativa no pa' qué lo que estoy hablando señores ahí les dejo a la bella Chanel espero que la sigan espero que le den mucho amor y cariño de mi parte y díganle que se ponga más perra porque la voy a tumbar en la casa de los famosos si es que vamos un besito para todo el mundo no mi amor porque tú me tienes que dar un besito a mí